En Mapuchito Noticias tenemos información acerca de un robo, uno más en Viedma, en este caso el propietario de un autoservicio y boca de atención de un rapipago que está en el parque Independencia, fue víctima de un hecho delictivo en estas últimas horas quienes se acercaron a robar a ese lugar lo hicieron en moto de acuerdo a lo que trascendió los hechos que fueron relatados por fuentes allegadas al sector policial indicaron que esto ocurrió en la calle Los Tulipanes al 300 donde se encontraba el dueño junto a un trabajador así cuatro personas a los gritos exigieron la entrega del dinero que estaba depositado en la caja registradora los delincuentes se encontraron con el dueño del local que en principio intentó defender lo suyo pero se vio reducida en su capacidad de defensa en función de la cantidad de delincuentes que habían ingresado a su local comercial los delincuentes realizaron en el mismo lugar varios disparos de armas de fuego inicialmente no trascendieron muchos detalles de lo que allí ocurrió pero también se supo que tanto el dueño del local como el empleado por suerte no fueron alcanzados por las balas de los delincuentes los mismos una vez que tomaron el dinero de la caja registradora huyeron velozmente fue tan rápido la huida que intentaron llevar adelante que dos de los malhechores se cayeron al piso cuando intentaban disparar del lugar y se fueron corriendo a pie también vale decir que la gente de criminalística estuvo en el lugar de los hechos verificando algunas huellas y certificando también la propiedad del rodado tras las pistas que le dieron a aquellos que estaban en esa zona repito este es el hecho que ocurrió en el barrio Parque Independencia hace un rato nomás donde cuatro delincuentes robaron un rapipago y se han quedado en el barrio Parque Independencia y se han quedado en la luz y se han quedado en el barrio Parque Independencia